Estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Cepsec. Son las 9, las 9.56 minutos. Vamos a conversar de inmediato con don Pedro Cepsec. Don Pedro, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenos días. Mucho gusto de saludarlos. Espero que empiecen muy bien la semana. ¿Usted considera que le fue bien a Podemos en las elecciones andaluzas? Bueno, vamos a poner en perspectiva una cosa con el tema este de Podemos. Cualquier cosa que sea, vamos a decir, registrar en las votaciones, ya tiene una ventaja considerable. Este es un grupo que en la práctica no existía hasta hace cuestión de pocos meses. Sigue siendo un fenómeno muy grande. Aquí lo que llama la atención es que el Partido Socialista, pese a algunos pronósticos, vuelve a ser el primer grupo, la primera fuerza, y la paliza que se lleva el Partido Popular, que es el partido de gobierno. Entonces, Podemos, cuando se encuentra con 15 escaños, y en la práctica no existía en las elecciones anteriores, puede hablar de una victoria considerable y es un llamado de atención muy grande para lo que se pueda avecinar a nivel nacional. Así es. Don Pedro, por otra parte, estas gestiones que va a hacer Felipe González, ¿usted le augura algún éxito? No. La respuesta corta es esa. Y sospecho que se avecina una andanada de comentarios muy feos contra el señor Felipe González. La intención de él es, de alguna forma, defender a Leopoldo López, el dirigente de mayor nivel de la oposición venezolana, en prisión. Pero yo no creo que esto va a ningún lado positivo. El gobierno de Venezuela, además, está encantado con la idea de encontrar conspiraciones por todas partes y esta es una oportunidad muy buena, aunque teóricamente Felipe González tendría que estar por encima de cualquier sospecha, pero mi impresión es que en cualquier momento a alguien del gobierno le encaja el cartel de conspirador del imperialismo. Bueno, ¿qué otra novedad tenemos, Don Pedro? Bueno, ha crecido mucho el escándalo en Chile con el tema del hijo de la presidenta, la señora Pacele, que su popularidad ha bajado notablemente en las últimas semanas. Su hijo está bajo investigación por la posibilidad de haber usado su influencia para beneficiarse económicamente. Estaba en unos negocios con su esposa, los que querían comprar unos terrenos que teóricamente iban a valorizarse mucho si el gobierno les cambiaba la denominación del uso autoritado. Y entonces, habían pedido un préstamo de 10 millones de dólares, no lo habían conseguido, y resulta que ahora, hace un tiempo, se estableció que un día después de la victoria de la señora Pacele, el Banco de Chile le autoriza el préstamo y cuando esto se transforma en público, la presidenta demoró mucho en tomar medidas. Dice los críticos que cometió el grave error de reaccionar como madre y no como presidenta. Su hijo era director sociocultural ahí en el Palacio Presidencial. Le aceptaron la renuncia, pero ya, como les decía, tardíamente. Y esto ha generado un problema muy, muy grande. Hay quienes dicen que el gobierno de Chile, en la práctica, está básicamente paralizado y su aceptación entre el público ha bajado hasta un nivel que ya anda en los 30, cuando esta mujer tenía el doble de respaldo popular. ¿Qué podría provocar esto a la Bachelet? El consuelo es que en Sudamérica nadie está bien. A Correa, pues, le está yendo muy mal. A Dilma Rousseff, peor. A Petrobras. A la Kirchner también. Entonces, el consuelo es que parece que no sé qué es lo que anda en Sudamérica. Todos estos gobiernos están en situaciones de crisis. Es un virus que se llama Populitis Aguda Malllevada a la Práctica. Sí. Bueno. Les quiero contar una rápida de Estados Unidos. En un ratito, Ted Cruz, el senador súper conservador del Partido Republicano, va a anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. En la práctica, se dice que Cruz es básicamente un candidato del llamado partido del T, el T-Paris, que es el ala radical del Partido Republicano. Lo más conservador. Sí. Conservador a un nivel que sería muy preocupante si el hombre fuera favorito. Por el momento, no tiene mayores probabilidades de ser considerado un contendiente serio. Se piensa que alguien más moderado va a lograr la candidatura republicana, pero va a haber mucho ruido al respecto y mucha preocupación porque Cruz tiene algunas posturas que en algunos casos son consideradas con toda razón de ultraderecha. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Viva. Estamos de tu lado. Presentó Balcón al Mundo con Pedro Zepsec.